Poliurbaneja desarticuló 35 bandas delictivas durante el año 2016, la mayoría de ellas las integraban mujeres que se dedicaban al hurto de alimentos en locales comerciales. Cuando hablamos de estas 35 bandas o grupos, en el caso de personas que a través del modo operandis de hurto en establecimientos, llámese automercados, este tipo de farmacias que presentan ventas de productos también comestibles, hasta en residencias. Y los mismos propietarios han señalado que hay este equipo, hay estos otros, y se llevaron, había una paca de esto, había una paca de aquello, fue lo que se llevaron. Detallo que de las personas detenidas en estos operativos hay una gran cantidad de mujeres. Del 100%, el 80% son femeninas. El jefe policial también señaló que desde el 2013, cuando recibieron solo dos celulares, no han recibido patrullas, uniformes ni otros equipamientos por parte del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Desde Anzoategui, Marianela Maurera, Notiminuto.